Bueno, estamos aquí nuevamente con doña Ita Buenos días, doña Ita, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? Bien Aquí estamos con... ¿Cómo está la mujer usted? Daili, Daili Daili, Daili Bueno, mire, Daili ¿Qué es ahí? No hable nada Daili es bien chiviada Ella es muy poco para hablar Ella no habla porque pudo No, lo que pasa es que hay personas que habemos Ya vino yo, buenos tardes Buenos días Ah, no, buenos días, va Buenos días Hay personas que habemos Habemos papa, dijo Hay personas que habemos que somos más Digamos, desembuentas Hay personas como Daili O tal vez, digamos, que ella le tiene un respeto a su marido Y tal vez no le gusta Bueno, un montón de cosas La cuestión que Daili, ¿cuántos meses tenés, Daili? Ah Ahora me tiene que ayudar, ¿usted? Siete Está casada de una grabada, mi suena es la que me está echando la mano a ensorciar Siete Va, eso está asustada Hombre, lo que no salía porque estoy llamando a mi esposo que me llamó Y como es raro que me llame usted de trabajo Pero no me contesta Y eso es lo que me tiene aquí ¿Quieres saldo? Ya, ya tengo saldo ¿Qué sale? Ah, allá mira, en la chupita verde que está colgada En el clavito Que es tuya Está negra No tengo mis papas Mami Por la puerta negra Vamos ¿Qué no conoces? Ay, Dios mío Allí en esa chupita hay sencillo Porque vos no tenés a regresar Vale Entonces, digamos que está Dayling Ella tiene siete meses ya No se sabe si va a ser niño o niña No, no, no se sabe Pero ella está hablando fuera de video Pues de que Si la apoyamos Ah, bueno, yo, o sea, en este sentido No voy a pedir apoyo a la persona porque a mí no me apoya nadie, vale Pero, ¿qué se puede hacer con Dayling? Tal vez hacerle su baby para que ella acunte regalitos, mamá ¿Qué es? ¿Qué dice usted, Olladita? Es bueno, también va Para ayudarle un poco ¿Y por qué? Bueno, pero si la Dayling es chiviada, ella no va a hablar ¿De qué es? No, que la Dayling es chiviada, no habla Ah, así es, así es cuando vienen a veces y platican con él solo Me hace ¿Pero por qué será? Porque Ella siempre es así Con uno que ya tiene confianza, ella habla Pero Así no No habla Ajá, no habla La verdad, ella siempre ha sido así Bueno, pero Tal vez de repente alguien le quiere apoyar a ella en algo, va Olladita Sí Ahí sí que le pedimos a los suscriptores, verdad Que Ella es la que me ayuda pues Pero como Como Ahorita estaba allá adentro Mi suela también Echa la mano en la tortillería Y como estaba allá adentro Lo que me llamó mi esposo Y él casi de la finca No me llama Es raro, entonces me pongo como que ¿Qué va? ¿En qué pensar? Ajá Y entonces estaba allá adentro Intentándome a comunicar con él Pero lo peor es que no me contesta Y así fue Pero Gracias a Dios todavía Hasta el motor, ¿eh? Entra, mija No 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 No, de verdad No Con razón Pues entró ahí en bien, ¿eh? Es que no Es que ahí había sol Y ahí estaban parados No 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 Jesús Jesús Amado Y ahí estaba mi monto, ¿es cierto? Bueno Ah, pues Volviendo al tema, ¿verdad? Sí Pues de ahí una vez La muchacha se fue No sé De que yo puse la tortillería Que Dios pues Eh Nos bendijo con la tortillería, ¿va? Pues la tortillería ha funcionado No ha dejado de De hacer la máxima tortilla Ahora, dale Y dale Y dale pues siempre ha estado echándonos la mano Solo darte vueltas, no vas a hablar nada yo creo que hay un varón le van a regalar a ver si no son gemelos porque ellos tienen familia los ojos de ella son muy claros y probablemente pueden ser gemelos porque fíjense pues yo le digo que al tiempo que ella supuestamente en su fecha está si ella 6 meses entró a 7 meses y tiene gran estómago bueno entonces ya aparezco miguel ahí sonándose la nariz no, no, no es fuego es que aquí estamos sacando cusos no, ya no, ya no sacando las malas vibras pero no se van sacando las malas vibras pero no se van más viene a meterse se está llorando se vienen a meter las vibras aquí en mi casa ay dios se arrastrando de muerte nunca había llorado tanto ay de amor está diciendo que está llorando por el humo pero está llorando por otra voz está aprovechando de una vez jajajaja no que pasaron nada ay mis ojos me ardiaron me ardiaron no me han traído leñas casi seca seca no puedo abrir los ojos para esta temporada como cuesta ver con la leña bueno como se llama esta muchacha Dailin Dailin vengo un ratito solo un segundo por favor veniste para acá es que no aguanta el humo deja ahí un rato la a todos pueden ir la corra, corra no es no es como se llama fíjese de que con esta muchacha o sea ustedes la miran digamos fuera de cámara es bien buena gente conmigo es bien buena onda eh y digamos a mi me ha nacido pues echarle la mano en su Baby va tal vez no no la gran cosa pues Pero para que ella junten sus regalitos Ella no es que tenga Obviamente no es que esté pidiendo O no es que Digamos le vaya Su esposo trabaja Ella trabaja con doña Franz y se gana sus sentaditos Pero digamos si es niña O niño Y ropa de bebé como cuesta conseguir ¿Cómo es que decís? Andrea Sí, cierto Andrea estaba feliz que iba a ser mamá Pero me dieron la mano Bueno ¿Cómo te llamaste? Dailin creo que dijo ¿Alguna palabra para el público? ¿Qué esperas? ¿Niño o niña? No sé ¿Ah? Pero usted ¿Qué es lo que quisiera? ¿Un niño? Ah, ya tiene Exactamente Ella tiene la nena Ella quiere la parejita Y si fueran gemelas Como estaban diciendo ¿Y si fueran gemelas ¿Qué hacés? ¿Cómo va? No Criarlo ¿Ah? Criarlo Pero si estás de acuerdo Que tengamos tu bebé ¿Ah? No sé ¿Perdón? No sé ¿Por qué no sabes? O sea, no le gustaría a usted pues que se lo hicieran Bien Es que lo que pasa con ella es que es tímida pues al hablar entonces Por esa misma razón No, cuando ella esté O sea, se puede grabar Como le digo yo a ella Y solo lo más Para que ella busquen sus regalitos Simplemente ¿Qué es lo que lleva un baby? Son los globos Manitos Algo sencillo Y invitar a las mujeres que participen ¿Va? ¿Ah? Va, entonces Ahí está Dale Y pues Enfocarla No Enfocarla Ella trabaja ahí Que Que tortillan Y todo Va Yo 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 me asombo las mujeres que pueden tortillando Por Dios Que estar ahí en este fuego Y con este calor Y peor Darling Mira No te estorba el estómago Ahí, darling No No Bueno Que si yo 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 Vamos a ver Dale 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 Casi tenemos el mismo estómago Mira No, no 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 Es más grande el estómago de ella Cuando vas a hacer una tortilla A decir Hacer así tortilla es fácil Darle vuelta No 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 Porque así está bueno la chibulita Depende de la bola que agarras va a salir el tamaño de la tortilla No No Que es fácil pues No 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 ay no porque pusieron a este hombre que van a hacer a mi tortería es que es fácil dice y la primera la saca toda partida señores por favor suscriptores yo sé que me van a pero es que me van a regañar por tener a este ogro aquí pero es que yo no estaba si no no lo permito pero espérense hombre usted se hace una chobolita a ver una chobolita se pone amablemente la chulsa así como la agarramos cachetas a usted y no se le tiene que hacer muy duro solo al torteo ay 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 así va pero su mano y la mía es más chiquita vaya pero usted tiene que tener pero es que no le va a echar el tamaño de este ahí es que capaz que si hago tortillas del tamaño que usted y agarra toda esa masa capaz que no me queda ni siquiera por mi chocolate ahí está mira hoy si ve mira 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 pero no 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 así con los demás de los dedos como se ve de ella misma se levanta ahí ahí me está para eso por favor no 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 puedo yo pensé que podía pero no puedo nos vemos a la próxima agarra grabar aire no pudo echar ni una tortilla grabar aire ah que dice que es fácil este viene ahí que es fácil dice ya ves a la gran bolota así miren así y así la de miren 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 si no dice pues que es fácil dice eso dice que tener práctica y se quema uno y se quema uno ahí que miren los huevos y si usted se da cuenta y también en la leña que como hacemos tiene que aguantar el humo tiene que aguantar así todo miren cuantos tenemos que aguantarlos ahí que sea con humo con lágrima él con un ventilador dice con un ventilador está tomando ya esta está tomando ya esta y no ya está ahí pues de la cena que está tomando poca porque no importa no yo quiero diez de poca ya son las importantes me da casera le dice porque dice que me da casera usted que yo fuera cualquiera ay no ay el ofendido por chucho anda ahí detrás se puede mirar una cosa que tenga falta porque ella anda detrás espera que mucho está rico el chile la verdad estamos vendiendo la chile cuando queríamos va a venir ah aló es como está por lo mismo que ella está hablando ay cuídalo cuando querés y se vuelve se le olvidó es que le preguntamos que que quisiera ella pues y ella dice de que en la familia de ellos trae ya como que herencia de gemelos porque los tíos de ella entonces probablemente más de alguno de ellos de la familia de ella así como ella un sobrino una sobrina o algo o una hermana pueden heredar eso también entonces yo le digo a ella que por el tamaño de su estómago y el tiempo que tiene que ahorita hace 7 meses se entró entonces yo le digo que ay no y creo que a veces no son dos le digo yo me tocó la chibulita mi mamá tuvo gemelos los padres o tío mi mamá también tuvo gemelos entonces va a tener gemelos y siempre por el dios mi mamá tuvo gemelos pero el gemelo mío se murió de gemelos se lo mató entonces yo lo maté en el cenote porque no mató en el cenote porque no mató en el cenote la gente mira también con su hermano ay no digo que yo no quería que la yo quería imagínese ya suficiente con un miguel ya dos migueles puta mucha chica ay no que fuera este mundo con dos migueles padre bendéselo que hicieron con dos migueles aquí usted se vuelve loca se vuelve loca y a usted lo mando a la chingada y viene otra vez te metieron ay no me imagino estoy a los dos señores aquí necio necio no no así como yo no soy necio yo soy comunicativo soy servicial cuando necesitas de mi ahí estoy cuando no también usted parece pelo por qué pelo entre la sopa parece por qué chochi llegó miguel llegó miguel dice miguel que es lo que se se ocupa para un baby que se ocupa para un baby mire va a estar un baby sabe que se ocupa para un baby que es indispensable la mujer embarazada porque si no hay mujer embarazada no hay baby ella se la espera usted me quito la pala de verla aquí puro vi los canches ahí viene mucha pa no se va aquí no me lo hace para un baby se le da una refacción una tostadita de algo ¿cómo le puede hacer manjar? eh manjar un pastel dependiendo de los invitados da un poco así ya le parece ¿cuántos invitados puede ser? ay yo creo que tal vez unos 15 15 a 20 unos 15 de ahí como ellos son solo mujeres va porque solo son cosas de mujeres va no tienen que haber niños ahí ah no es para las mujeres es para las mujeres no es para las mujeres no es para las mujeres bien yo sí ah usted sí porque como si usted o alguien me ayuda ley tiene que grabar va para que miren de que usted si está cumpliendo pero yo me encargo de esto si algún día se lograra vaya pero mire pues primero mire pues primero así como con la galis tiene que hacer una revelación de sexo tendría que hacer un ultrasonido con ella para ver que es ah sí va usted se lo va a hacer sí ahí está pero si a quien querés dale o no querés sí porque ahí sí que le conviene ahí se quita la duda ajá se quita la duda amén